Guamaní, cortes palmas, Borja Guamaní por Perú Vamos, hay que alentar amigos A que ya está y boca, y para el chunzuchu de la chayuna Borja Guamaní Se viene Taca, Rioja por Bolivia Esas palmas Tiene que estar listo Cristian Calizaya Versus Reni Molina El matador Listo, por favor Nuestro juez ya está dando las últimas órdenes Por supuesto que sí Y nosotros llevando la conducción de manera congruente con nuestro juez 3-1 El abasto, el chunzuchu de arranca Vamos Perú Vamos Bolivia Quecha Rioja Vamos Borja Guamaní Que bonito Quecha Rioja Borja Guamaní Quecha Rioja Bolivia Perú Esas Que lindo Vamos arriba Vamos arriba Sigue a pelear 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 Arriba Que bonita pelea Hay físicos Físicos Los hombres Que bueno Que bueno Que lo tiene que ver Ves Vamos, vamos Vamos al pasado Lo que se sabe Muy bien Buena pelea hermanos Buena pelea Que bonito Fuertes palmas Para los otros representantes ¡Feliz Pelirio!